¡Hey! Hoy quiero hablarte de una edición especial de Stetson para México. ¿Quieres saber más? ¡Comenza! En México es muy común y normal dedicarles fiestas patronales a los santos. Por eso se hacen fiestas, cabalgatas y jaripeos en honor a ellos. También acostumbramos de forma personal y muy íntima traerlos en estampitas, en escapularios y a veces hasta bordados en nuestra ropa, y ahí es donde Stetson dio en el clavo. Entonces se le ocurrió la magnífica idea de ponerle a una de sus tejanas la Guadalupana. Pero eso no quedó ahí, porque no basta con que le pongas el nombre, sino hacer algunas cosas que hagan alusión y honor a nuestra virgencita. Ok, entonces ahora tenemos un sombrero de pelo de castor en 6X con la calidad de Stetson que ya conocemos, pero con el corte malboro que nos encanta. Ah, viene el gran plus, donde se rayaron. Viene una toquilla de 3 piezas, pero viene con la virgencita de Guadalupe, chula de pieza. ¿Y a poco eso es todo Manolo? Pues no, chécate esto. Todavía le incluyó en el forro la imagen de la Virgen de Guadalupe en color verde como su manto. Y entonces para toda la gente que estamos acostumbrados a ponerle santitos aquí adentro de nuestro tafilete, pues ya no es necesario porque viene incluido. Solo hay un pero. Resulta que la producción se hace en un tiempo específico con una cantidad de piezas y tallas limitadas. ¿Y qué significa esto? Que a veces hasta para nosotros es difícil conseguir. Bueno, así que si ves la oportunidad de comprar y adquirir una de estas, no la pierdas porque en verdad son muy difíciles y muy codiciadas. ¡Llevaré bien! Y cómo no considerar este hecho una de nuestras marcas favoritas cuando hace sombreros pensando en nosotros y que le quedan así como este. Bueno, eso está genial. Amigos, si les gustó este video, por favor los invito a que nos regalen un like, a que se suscriban a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial. Y La Nutria quiere desearles un feliz año nuevo. Dios me los bendiga, los llene de abundancia y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!